Hola a todos, hoy os vengo a hablar de un libro que me ha gustado muchísimo y es la afirmación de Christopher Priest. La afirmación nos cuenta la historia de Peter Sinclair, es un joven de 29 años que es de Londres y acaba de perder su trabajo, su casa, su padre se ha muerto y su novia lo ha dejado. Así que con este panorama tan dramático, decide irse a la casa de campo de unos amigos que acaban de comprar y ellos le dicen que le dejan la casa para que la vaya cuidando y así pueda desconectar un poco de la ciudad y aclararse las ideas. Y entonces mientras está en la casa, decide escribir su autobiografía para lograr encontrarse a sí mismo. Pero lo que hace, en vez de contar su historia tal cual, cuenta su historia pero cambiando su mundo, escribe una historia de ficción en la que se inventa un mundo, un archipiélago del sueño y en el que Londres es Jetta. Cambia los nombres también a sus padres, a su hermana y crea nuevos personajes. En esta historia, narrada en primera persona, nos vamos a encontrar estos dos mundos paralelos en el que Peter se va pasando de uno a otro y en ningún momento él, como está narrado en primera persona, no es consciente de cuál de los dos mundos es el real. Para él los dos son los mundos reales. Y como lector, al solo saber el punto de vista de Peter, hay muchas cosas que te tienes que imaginar, tienes que leer entre líneas para comprender qué es lo que está pasando o lo que tú decides que puede estar pasando. Cualquiera de las posibilidades puede ser la verdadera, la real. La afirmación es considerada una obra de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción muy reflexiva, es casi un ensayo. Es un libro que nos habla de la memoria, de la vida, de la muerte, de la imaginación, de la identidad de uno mismo y de la percepción que tenemos cada una de las personas, cómo reaccionamos a muchas situaciones, cómo creemos que son nuestras relaciones que a veces no son como realmente son, cómo nos vemos a nosotros mismos, de verdad este es un libro que abarca muchísimos temas, muchísimas inquietudes que pueda tener el ser humano y de verdad lo recomiendo. A lo mejor no es una lectura muy ligera, pero es una lectura que te va a abrir mucho la mente, que te va a hacer replantearte muchas cosas y bueno, creo que para mí Christopher Priest de verdad con este libro ha reafirmado mi amor por su obra, como pasaba con El Prestigio o con Un Mundo Invertido, aunque sean de ciencia ficción, siempre intenta explicarnos su forma de ver la vida, de sus inquietudes y lo hace de una manera brillante. Creo que hay un poco de paralelismo entre el manuscrito que el personaje de este libro escribe con el libro, con la historia en sí, la manera en la que se termina este libro creo que es genial, creo que reafirma más muchas teorías que vas teniendo mientras lees esta historia. Me parece un libro redondo. Os voy a leer algunas frases que me han gustado mucho, algunas reflexiones y se convirtió en una de las razones principales que tenía para escribir. Si yo podía recordarme a mí mismo, quería decir que existía. Cuando me despertaba por la mañana lo primero que hacía era rememorar lo que había hecho antes de acostarme. Si la continuidad estaba allí, yo existía todavía y pienso que también se da en el otro sentido. Hay un espacio más allá que yo puedo anticipar, es como un contrapeso. Descubrí que la memoria era como una fuerza psíquica detrás de mí y que por lo tanto tenía que haber alguna especie de fuerza vital que se extendía adelante. La mente humana, la conciencia, existe en el centro. Sé que en tanto esté allí la una, siempre estará la otra. Mientras yo pueda recordar, estoy definido. Así era yo para mí mismo, un objeto distante, cartografiado y descrito y detalladamente identificado, pero un objeto que hasta entonces no había podido visitar. Me parecía que podía leerse en tres niveles. El primero estaba contenido en las palabras que yo había escrito realmente, el texto mecanografiado, describiendo aquellas anécdotas y experiencias que tanto había confundido a Seri. Luego estaban las situaciones escritas a lápiz y las supresiones hechas por Seri Laren. Y finalmente estaba lo que yo había escrito, los espacios entre líneas, las alusiones, las omisiones deliberadas y las confiadas suposiciones. Yo sobre quien se había escrito, yo el que supuestamente había escrito, yo a quien yo recordaba, a quien yo podía anticipar. Pues hasta aquí mi reseña de la afirmación. Espero que os haya entrado las ganas de leer este libro. Si alguien lo ha leído, me puede dejar en los comentarios que le ha parecido. Y si os animáis a hacerlo también, muchas gracias, un beso. Adiós. 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 Adiós.